Llegó Fernando Martín Peña, está aquí con nosotros. Ahí tenés un auricular, Fer, si te lo querés poner, si no, no. Yo digo para que te escuches bien, si estás en plano con el micrófono. Me lo pongo, ahí está. Ahí está, ¿ves? Estás perfecto. Ok. Te estoy escuchando genial. Decía que me encantó el libro por el tamaño que tiene. Porque Blat y Río, generalmente, por lo menos los que tengo en casa, los de Fowell o algunas novelas, incluso de Jack Richards, son un poco más pequeños. Esto me sorprendió cuando vino el peso, dije, ah, bueno. Sí, ellos dicen que es el más grande que han hecho hasta ahora. Claro. Y, bueno, qué sé yo, me intimidó un poco. Pero sabían, ellos sabían de entrada. No, no, y es el más grande tuyo también, creo, de tamaño. No, bueno, no, el de Cine Superacción es grande. Ese es grande, el 90-60 es grande también. Me ha tocado alguna vez hacer un libro grande. Pero este es grande, se te cae y te rompe el pie. Es grande y, por otra parte, obviamente es un libro de cine, el diario de la Filmoteca, tiene, por ahí no lo percibís así, yo sí, leyéndolo, tiene una cuestión más literaria, si se entiende, justamente por ser un diario, digo, a diferencia del de Metrópolis o de estos libros que mencionábamos, del Cine Superacción, que eran libros más de ensayo o que tenían una cuestión más histórica. Si bien acá hay reseña comentarios, me pareció que tenía un tono o un modo que me parecía más asociado al literario. De alguna manera, ¿no? Yo le tengo demasiado respeto a literatura. No, está bien, pero entendeme... No, no, te entiendo. Digamos, me da la sensación de que por ahí sí dejé un poco de lado el... Digamos, yo vengo de la escuela Alcina TVNet. Bueno, claro. Digamos, una prosa periodística, informativa, que trata de ser precisa, en donde el que escribe está, pero lo prioritario es la información. Y acá, de lo que se trataba era hablar de mi laburo. Y entonces, creo que por primera vez escribo en primera persona. Casi todos los textos tienen primera persona. Y hay palabrotas que nunca usé en mi vida. A eso me refería, exactamente a eso. Es más coloquial, ponele. Es más coloquial. A lo mejor sí. Pero literatura, te agradezco, ¿eh? Entiendo... Asociado, digamos, si uno tiene la gran góndola binaria de ensayo y literatura o un ejercicio un poco más asociado a eso. Sí, sí. Estoy muy agradecido. Que se confunda con literatura, me parece bien. ¿El proyecto cómo surgió? ¿La idea de cubrir un año? ¿De hablar así de tu trabajo? Mirá, yo en realidad, a cierta altura, yo no necesitaba tomar apuntes porque me acordaba de lo que tenía. Pero, no sé, desde el medio de los 90 para acá, yo de cada película que veo hago un apunte. En cuadernitos, 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 cuadernitos. Y cuando me empecé a meter en Facebook, me empecé a meter por el programa, porque había gente que nos hablaba del programa nuestro, y entonces con mano nos dio curiosidad. Paula Félix Díez me dijo, ¿por qué no entras y te avís una cuenta de Facebook y ves lo que escriben sobre el programa? Hacía dos o tres años que estaba el programa al aire. Pero la cuestión es que nos metimos. Y entonces dije, bueno, ¿cómo generás contenido acá? O sea, ¿qué tengo que estar pendiente de esta cosa para circular acá? Entonces digo, bueno, traslado lo que escribo en los cuadernitos, lo meto en Facebook. Y ya. Y entonces los mismos apuntes que yo tomaba, los escribí un poquito mejor, digamos, y cada vez que veía algo, metía. Y notaba que generaba cierto interés eso, es decir, como que había preguntas, bueno, y respecto de cada cosa que yo... O sea, revisé tal título, completé tal película, compré tal título, y los comentarios por ahí generaban. Y se me ocurrió que se podía, por ahí, si había interés, que me lo demostró ese feedback, ¿no? Yo nunca había tenido idea de que podía producir interés el laburo mío. O sea, sí lo visible del laburo, pero no la parte de atrás, ¿no? Lo que es esto. Entonces dije, bueno, hay que encontrar... Para que sea libro, le tendría que encontrar un formato. Y se me ocurrió lo del diario, o sea, un texto por día, una ilustración por día que vaya con el texto siempre, sí o sí, textos breves, y que sea un libro como para leer, qué sé yo, en el baño, viste, o en la mesita de luz, no para leer de corrido. No, no, y uno no lo puede saltearlo. De hecho, tiene... Es una cosa... Hay cruces, pero un texto te lleva a los que lo cruzan. O sea, que más o menos se puede ir como uno quiera leyéndolo. Pero la idea fue esa. Una vez que tuve la idea de juntarlo, elegí los textos que más me gustaban, y después hubo mucha reescritura, porque cuando escribís para Facebook es una cosa, y cuando el texto se tiene que sostener en la página expresa, es otra cosa distinta. No podés dejar ese... Tiene que estar razonablemente bien escrito, entonces hay que laburar. ¿Cuándo fue la primera vez que con Fabio tuvieron el... Digamos, esa... Perdóname, el libro iba a ser con Fabio. Yo lo iba a hacer con Fabio. El libro lo empezamos a hacer con Fabio. Hace bastantes años. Y sí, lo que pasa es que fue justo el año antes de que Fabio se enfermara. Creo que yo se lo propuse en el 12. Llegó a escribir un par de cosas, pero bueno, no tenía sentido usarlas, porque no... Sí, claro. Pero iba a ser a cuatro manos. ¿Cuándo tuvieron cara a cara con esa comunidad de Filmoteca, más allá de, me imagino, Festival de Mar del Plata, lugares cruzarse con gente que le llove, o Filmoteca, perdón, muchachos, digo, tener... ¿Cuándo tuvieron una cuestión parecida a algo de comunidad, digamos? ¿Qué presentación? ¿En qué año empiezan los encuentros con la gente? ¿Las proyecciones y demás? En el 12. En el 12, en la calle Viamonte, en una sala de la calle Viamonte que era el sindicato de operadores. Empezamos a hacer Filmoteca en vivo. Nosotros, igual vos sabés que venimos del cineclubismo. Sí, claro, por supuesto. Entonces fue como volver, después de la experiencia del programa, durante el programa, fue como volver a las raíces cineclubísticas, ¿no? Pero empezamos a hacer Filmoteca en vivo en el 12. Y después lo hicimos, nos rajaron de ahí porque querían tener incidencia en lo que nosotros programamos. Y entonces nos fuimos primero al Malva y después a la NERC. ¿Con Fabio cuándo se conocieron? Uh, 87. 87, 87, 80... No, sí, 87. Yo estaba haciendo un año de curso de ingreso en la NERC, que en ese momento se llamaba CERC, y él estaba ya en segundo año, una cosa así. ¿Y recordás cuál fue la película que los enamoró, por así decirlo, los primeros temas de conversación? Me acuerdo perfectamente del primer encuentro, cuando se me sienta un tipo, estábamos en un seminario de alguien, yo no me puedo acordar, pero alguien importante. Traían gente de afuera, ¿viste? Venía Robert Wise, por ejemplo, y dio una charla. Impresionante. Que Curubeto le hizo unas preguntas geniales. Me imagino acá de Robert Wise, diciendo, vengo acá a Argentina y me tiran un... No, no, fue extraordinario, se lo podés preguntar porque es genial. Primero le pregunta por el debut de él como director, que es una película, es la continuación de la marca de la Pantera. Y él dice, bueno, sí, Val Newton, habla de Val Newton, cosas que él venía a hablar de, con suerte, de la novicia rebelde y de West Side Story. Y al rato, después... El día que aparecieron la Tierra, bueno, ¿quién tiene para hablar? Al rato le dice, y el montaje, ¿por qué el montaje del Ciudadano? Sí, después del montaje del Ciudadano, usted hizo el montaje para el estudio, el montaje de Magnificent Amberson, y ahí medio que... Y ya. Y bromaron a Welsi, qué sé yo. Y el tipo le dice, yo sabía que usted me iba a hacer esa pregunta. Claro. Y empezó, bueno, nosotros éramos empleados del estudio. Pero no sé si fue ahí o si fue en algún otro encuentro, porque Lindsay Anderson también estuvo, entre los tipos que vinieron. Se me sienta, se me sienta a fuego, que era gigante, me diría 1,90. Sí, sí, sí. Se me sienta al lado y me dice, ¿así que vos sos el que tiene una copia del Hombre sin Brazos de Lon Chané? Y yo dije, sí. Y yo soy coleccionista también, me dice. Podemos hacer algunos canjes, no sé qué. Y digo, bueno. Y empezamos a charlar así. ¿Sus colecciones en ese momento, digo, tenés un recuerdo de cómo era más o menos la tuya y cómo era la de Fabio cuando se cruzaron? Y teníamos, pero teníamos poquito, tendríamos, qué sé yo, 100 películas, 80 películas. Y también veíamos mucho en VHS, lo estábamos descubriendo, digamos. Era como se estaba empezando, no solamente por los VHS que llegaban a los videoclubes, los legales, sino todo lo que te permitía ver el VHS copiado de afuera, que no se editaba acá ni tenías la más mínima esperanza de verlo como no se ha copiado de alguna forma, de la tele, ¿viste? Se veía mucho VHS así. Y él, Diego, bueno, yo y otra gente teníamos bastante gente que viajaba, viste, que te traían cosas que de otra forma no podías conseguir. Y circular información, lecturas, digamos, había obviamente una... No, y qué están dando en filmico, en dónde. Entonces, en filmico, porque era la única posibilidad por otra parte de verlo. Porque nosotros estábamos estudiando, si no pescabas, por ejemplo, para ver Antonioni o para ver Berman o para ver cualquier cosa rara, en realidad cualquier película clásica norteamericana, si no pescabas un ciclo donde alguno tuviera una copia y la estuviera pasando, no la veías. Y te pasabas estudiando sobre películas que sabías que no ibas a ver nunca. ¿Había alguna provincia o ciudad de la Argentina que tenía colecciones privadas notables o que siempre pasan en tal lugar o tradición de cine club o algo parecido que tuvieron que viajar alguna vez para ir a ver? ¿Viste qué pasa en esos... de repente esos pozos de Lázaro donde hay... No, pero con el tiempo sí. A partir de los... Por ejemplo, al principio de los 90, con Octavio y Fabiano fuimos a Córdoba. A Córdoba no, perdón, a Santa Fe, que había un tipo que se llamaba Burlando, que había tenido una distribuidora de 16 milímetros y vendía todo, todo vendía. Yo me acuerdo que había trabajado ese año todo el 91. Yo había laburado muy bien en la FUC, el primer año de la FUC. En esa época pagaban bien. ¿Qué hacías? Historia del cine. ¿Dabas clases? Entré con Samaritano como ayudante, después Samaritano se hinchó y se fue y yo me quedé. Y todo ese año... ¿Cómo era tu primer clase de Historia del cine? ¿Qué sé yo? Se debe acordar Belande. Pero el recuerdo que tengas más o menos, digo, ¿cómo organizabas Belande? Y en ese momento no tenías mucha posibilidad más que pasar fragmentos, porque las clases duraban una hora y media y entonces tenías que elegir un tema e ilustrarlo con fragmentos. Entonces VHS. Y después, de vez en cuando, por ejemplo, para hablar de cine en los primeros tiempos, llevaba el proyector y pasaba, viste, que son películas cortas, y eso ya medio que llamaba la atención y qué sé yo. Pero a medida que pasó el tiempo y vi que una hora y media no te alcanzaba para meter una película completa, cada vez que me llamaban para dar clases en algún lado empecé a pedir, bueno, vengo, pero en lugar de darme una hora y media, dame tres horas y pagame lo mismo, pero dejame meter una película entera y hablar de la película, para que no tengan que ver pedacitos, porque no es que la gente ve un pedacito y después va a ir a ver el resto. No podés contar con eso. Sí, sí, claro. Pero eran así. Y ese año, bueno, yo terminé con 5.000 dólares, viste, que, no sé, era para mí, yo nunca había visto tanta plata junta, y entonces con Octavio dijimos, vamos a Santa Fe, Octavio tenía un ferlen de funebrero gigantesco y fuimos con Octavio una noche, viajando toda la noche, salimos como a las 2 de la mañana después de las funciones del Club de Cine. Qué lindo, una aventura. Y nos volvimos con el ferlen cargado hasta la pera de películas de copias de 16 milímetros. Ese fue el inicio informal de la Firmoteca de Buenos Aires. Te voy a hacer una pregunta que la respuesta puede ser cortísima o puede ser para que directamente hagamos un seminario en algún lugar. Y es esta. En diciembre saqué una película, cuando tenía 8 años, para mí dirigir en algún momento una película era un sueño tremendo, plagado de idealización y demás, estudiar cine, atreverse a empezar a filmar cosas de a poco y todo un camino. Y hoy, hoy, mi corazón, siento que vos haces más cine que yo. O sea, quiero decir, vos y la gente que hace, que lo recuerda, que lo preserva, que lo protege, que lo promueve, que genera espacios de encuentro. Digamos, porque siento que desde la realización pasa poco con el cine, poco y nada. Digamos, si bien hay una oferta enorme y llegadas y las plataformas y lo que sea, la interacción entre lo que puede ser cualquier película y los espectadores dentro de esos carriles sin una mediatización, sin generar el espacio, el encuentro, la comunidad o lo que sea, a veces siento que no pasa nada. O sea, cada película, en vez de darme más ganas de hacer películas, me da menos, a pesar de que cobre más. Digo, no lo pongo, hay algo que digo, no, esto, y después veo a Tarantino haciendo el podcast con Roger Avery y Gala Avery y veo los libros que salen tan interesantes que piensan el cine y hablan de cine. Digo, bueno, esto es como post-cine, como siento que hay más cine en tu libro que si saco una película. Digo, así te lo digo. Hay una diferencia evidente, me parece que es que no hay nada artístico en lo que yo hago, ¿no? O sea, yo soy un divulgador. Te agradezco, pero yo soy bastante discutible. Entiendo lo que querés decir, pero al principio, digamos, cuando haces algo a partir de la cosa creativa, estás metiendo, yéndote en ese terreno. Después te podés salir mal, pero... Perfecto, estamos de acuerdo. Vos sabés que yo no creo eso de tu obra, digamos, pero... Muchas gracias, un generoso periódico. No artístico dicho como algo celebratorio, sino como una condición de, bueno, alguien está pensando algo. Exacto. Yo no, esa sería una primera diferencia. Pero después lo que me parece que lo que podríamos llamar así crudamente la comunidad cinematográfica no se ha ocupado del tema. O sea, se han gastado todos los cartuchos en lograr que el instituto dé plata para hacer películas, pero no para difundir las películas que hacen. Y para mí el cine... Una cosa rarísima, una cosa rarísima. Y bueno, también es raro. Para mí el cine son por lo menos tres patas, es una mesa ya jodida porque son solo tres patas. Sí, claro. Pero, digamos, una pata es la producción, pero la otra es la difusión y la tercera es la preservación. Jamás he visto las asociaciones de nada, ni de productores, ni de directores, ni de nada, pedir para otra cosa que no sea organizarse y pedir para otra cosa que no sea producir. Cierguita para producir. Como si a nadie le importase demasiado, me consta que no es tu caso y qué sé yo, pero, digamos, hay mucha gente que daría la sensación de que no le interesa... ¿Cómo voy? Lago, listo, murió. Lago y se murió en las latas, ahora se murió en el DSP y a la miércoles, ¿viste? Y en realidad yo no creo que sea ese. Me parece que si se juntasen a discutir el tema en serio, surge evidentemente la necesidad de generar nuevos espacios. Porque el problema es la falta de espacios, no es de la calidad. Calidad tenemos porque en todos los festivales internacionales que te pueden gustar más, menos, que los hay de mil tipos distintos para toda clase de películas, siempre hay presencia argentina desde mediados de los 90. No hablo solo de los grandes, digamos, los grandes, por supuesto, pero los festivales chicos todo el tiempo están buscando películas argentinas para pasar. ¿Y cómo puede ser que acá no se conozcan o que acá no se vean? Hay un problema. Y en plena de las plataformas vos viste lo que es cinear, no se puede ver, o sea, es siempre lo mismo. O sea, son siempre las mismas películas, los cuatro o cinco clásicos que tienen no los remasterizan, uno no entiende por qué pasa eso, ¿entendés? Si tienen prisioneros de una noche en una copia quien se pone a verla la apaga a los diez minutos porque no se ve ni se entiende. Entonces, hay un problema con el tema de la difusión y obviamente no se puede esperar que la política haga algo que la comunidad cinematográfica no le pide. Con el tema de la preservación pasa exactamente lo mismo. Ahí piden todavía menos. Sí, claro. Todavía menos. Pero a mí siempre me llamó la atención, me parece paradójico, que la gente que vive del cine o que aspira a vivir del cine no se ocupen de que sus películas entren en contacto con el público, ¿no? Que les sea dado eso, piensan, no sé, como que les va a llover de algún lado. Así como pelean por el tema de la producción, habría que discutir también con el mismo énfasis, no con otro, la cuestión de la difusión y, a mi juicio, también la de la preservación. Hace poco te escuché hablar del horario en el que tiene que ir Filmoteca o estás diciendo que a veces no, o que no, ¿qué pretendían, dónde pretendían poner el programa o cambiarlo de horario que vos decías que no era entender Filmoteca si no se entendía que tenía que ir a las 12 de la noche? No, qué sé yo, a mí me parece, lo que yo ponía era que ya son peleas que no tengo ganas de dar, digo, el programa sale regularmente del año 2006, qué sé yo. Está instalado, a eso hacías alusión, que ya se identifica. Sí, nos se han paseado por toda la grilla nocturna. O sea, en su momento cuando salíamos todos los días arrancamos a la una y media de la mañana y poco a poco se dieron cuenta de que, incluso digo, gestiones que no son de mi palo político ni nada, se dieron cuenta de que rendía mejor el programa cuando lo ponían 12 de la noche. 12 de la noche, 12 y media como mucho, cuando íbamos de lunes a viernes. Porque ahí medíamos, me mostraron a mí las mediciones, un punto y medio, un punto de rating. Notable para un programa de sacar que dice. Eso digo yo, entonces, si el canal público hace una inversión comprando las películas, porque muchas de las películas las pongo yo, pero otro montón de las películas se le compran a distribuidores para poder tener variedad y qué sé yo. Películas muy amables para la compra de un, porque son películas, digo, que me imagino que no es que... No, pero te gastás una guita igual. Te gastás una guita pero también podés comprarlo, te digo... Sí, sí, pero es una... sale una plata, el programa X, no importa, es poco, es un programa barato, está claro. Pero claro, eso me refiero. Nosotros, imagínate lo que cobramos. No, pero si el canal hace una inversión y está probado que puede rendir mejor en un horario... Tampoco estamos pidiendo a las 10 de la noche porque yo no podría pasar la película que paso a las 10 de la noche. No, claro. O sea, estás como con otra exigencia en prime time. Pero a las 12 de la noche, 12 y media, todo el mundo lo puede ver y el programa rinde, esa inversión que hiciste, te rinde muchísimo más. Entonces, eso ya es sabido. Entonces, ahora, que nos vuelvan a poner, no solo porque salimos los fines de semana y ya no los días de semana, pero que nos vuelvan a poner a las 1 y media de la mañana y a mí me parece un error. Un error. Por supuesto, agradezco estar en el aire, todo lo que quieran, pero me parece que el canal se autoboicotea. No lo puedo entender. Y respecto del encuentro con el público, digamos, los espacios como en Astatril, cuando te vas encontrando, las proyecciones y demás, ¿ha ido cambiando? Digamos, yo sé que es difícil y vos no sos, tampoco trabajas en un focus group como para decir, bueno, está creciendo este segmento, pero en tu sensación, ¿fue cambiando los rangos de edad, el tipo de espectador? ¿Cómo lo viviste? Todos estos años del 2012 para acá. Mirá, te diría que el mayor cambio gracias a las redes es que no tenemos que depender de, que yo lamento tanto que Octavio no llegara a ver esto, ¿no? No tenemos que depender de la gacetilla. En épocas de Octavio y Fabiano, si vos no salías, nosotros mandábamos la gacetilla todas las semanas con la programación, ¿viste? y si te agarraba, no sé, leer en un mal día no te publicaba o alguien que de lo que dependía, de quien dependía que te publicaran la gacetilla, digamos, no te lo publicaban en el diario y entonces lo único que quedaba era la info de la cartelera que no leía nadie o leía muy poca gente. Entonces, no venía nadie, ¿viste? Era una tragedia que no te hicieran una nota sobre si pasaba hasta el película. Y al revés, cuando de pronto, no sé, Panoso se entusiasmó porque pasábamos Melody y suena otra así, se recontrayenó, tuvimos que inventar una tercera función. Dependía en un 100% de lo que se publicara. Eso se terminó. Con las redes se terminó. Yo posteo que mañana voy a dar una película a las 8 de la noche y tengo 20 personas. O 30 o 40 y a veces más. Bueno, con lo de Trills es un delirio porque de pronto en una función te vienen 60, ¿viste? Tengo 60, entre 60 y 100 personas entre las dos funciones. Me imagino igual que también se instala, digamos, hay gente que habitués que van y van llevando otras personas. Sí, pero es fundamental esta posibilidad que te dan las redes. No tienen moral, son lo que se hace con ellas. Entonces, tratando de uno quedarse con lo mejor de todos esos mundos, yo estoy en todas y lo que noto es que llego directamente a la gente a la que antes llegaba mediatizado por el medio. y eso me sirve, o sea, hace que yo pueda pasar, bueno, lo de Trills es medio raro porque yo no anuncio lo que doy, digo, película sorpresa y la gente viene y se copa. Pero digo, con algunas funciones que a mí me interesa destacar en el Malva, por ejemplo, hoy voy a dar tal película, se llena solo porque yo hice el posteo y eso me encanta, o sea, me parece que es algo que no pasaba antes y que cambió completamente. Son como los autos las películas, hay que pasarlas de vez en cuando para cuidarlas. Hay que pasarlas siempre, hay que pasarlas siempre. Pero digo, las ayuda a vivir más. Sí, respiran, el cine respira, sí, sí, las películas respiran. El otro que me llamaba la atención era pensar cuál debe ser la película que más veces pasaste como cine clubista, digamos, que decís, esta, es difícil establecerlo, pero la sensación que tenés de, che, esta creo que la pasé siempre o cada tanto la vuelvo. Y las que te gustan mucho, viste, hay películas que siempre tenés ganas de volver a ver y las pasás. En una época no era así, en una época era las películas que traían más gente, o sea, necesitábamos que viniera gente entonces traían, pasábamos más o menos siempre hay más películas porque sabías que si pasabas una película de Hitchcock la gente iba a venir, qué sé yo. Pero ahora que podemos, esto, con un posteo explicando por qué está bueno, qué sé yo, podemos lograr que la gente vaya, te diría que es más variado. Pero una película que he pasado muchísimo, por lo menos una vez por año la paso, es El Maquinista de la General, seguro, Los Profesionales de Richard Brooks de la que hemos hablado, esa es otra, te diría que hay tres o cuatro películas que están todos pasadas. ¿Una copia de dónde provino la copia de Buster Keaton? Maquinista de General la compré por Ebay. Tenía una copia muy muy mala en 8 milímetros que le había comprado a un coleccionista hace añares. ¿Completa? Sí, sí, el maquinista. El maquinista en 8 milímetros, ¿cuántas o cuánto? No, son cinco rollos, cinco rollitos. Así fue como la empezamos a pasar, pero después conseguí una copia hermosa en 16 milímetros por Ebay y siempre pasamos esa que se ve muy linda realmente. Que está como remasterizada o algo. No, no, es una copia buena. Que se preservó. Es una copia buena en 16. ¿Se puede fechar más o menos cuando fue hecha? Sí, porque mirás el tipo de material con el que está hecha. Es una copia de los 60. Es una copia de los 60. La mayor parte de las copias de 16 son de los 60. Algunas son de los 70. Que eran directamente para canales de televisión. Para el circuito de los coleccionistas o para televisión. Pero las películas mudas en general se hacían para los coleccionistas. Porque en televisión cine mudo es muy raro de pasar. afuera, ¿no? ¿Y cómo funcionaba ese mercado? ¿Alguien tenía una copia de la película? ¿Empezaba a hacer copias o comisionaba las copias? ¿Vendía? Claro, había empresitas. En Estados Unidos tiene un mercado gigantesco. Entonces había desde los 50 había empresitas y antes también. Pero que empiezan a editar películas mudas completas. Tanto el 8 como el 16 milímetros no sé, desde la década del 30 vendían proyectores muy baratos para el hogar. Para que la gente filmara cumpleaños, bautismo. Bueno, para ese mercado se empezaron a editar películas de colección. Primero fragmentos de películas, después cortos. Sí, claro. Y a partir de los 50 largometrajes para largometrajes mudos porque los aparatos eran mayormente mudos. Entonces, qué sé yo, podías encontrar unos catálogos rarísimos que los editaban las empresas, que las empresas yo me imagino que debían ser tres tipos que juntaban una guita y empezaban a duplicar. Alguien tenía el original y de ahí hacían las copias. Todo material que ya estaba en dominio público o estaba acercándose al dominio público. Y hoy se hacen copias nuevas, digo, sacando, qué sé yo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York que remasteriza ahora, el Malva pasó unas remasterizadas de Godard o lo que pasó con Berlanga cuando vino el Festival de Mar del Plata que eran copias espectaculares como se veían. Digo, no sucede, digamos, no se sacan copias nuevas. Acá no se puede porque no tenemos más laboratorio. afuera se hace, se sacan copias en filmico, sí. Cuesta un billete pero se hacen copias en filmico. Más o menos en dólares. Y ahora no tengo una relación porque es distinto en cada lugar pero de pronto, qué sé yo, te doy un ejemplo de restauración. Yo sé que para restaurar los tallos amargos Eddie Muller y la Fundación Film Noir Foundation que él dirige, lo sé porque yo conseguí el material y todo, creo que hubo que poner 48 mil dólares. Pero no es solo la copia, es la copia, hubo que levantar de 16 a 35 todo el sonido, sincronizarlo y después dosificar a partir del negativo original hacer una dosificación de cero. O sea, hubo un laburo importante. Una copia debe estar 10 mil dólares, una copia con todo cerrado, no tenés nada que producir, debe estar en 8 o 10 mil dólares. Me imagino yo. A lo mejor depende también dónde. Vamos a poner una canción que te guste mucho antes de hacer una pequeña tanda y continuar charlando. ¿Qué te gustaría escuchar? Puede ser lo que quieras. Beatles. ¿Qué de los Beatles? Podría ser Ife'Fell. Ife'Fell, está bien. Pensé que ibas a venir de la época más última, pero no. Ife'Fell. Ahí en el medio igual. Ife'Fell es una carrera. Puede ser de cualquier época porque amo, amo. Ife'Fell está bien. Ife'Fell. Puede ser Macarni ahora a los 80 y pico. Puede ser lo que vos quieras porque los amo. Los amo. Nada podrá parecerse al perfume. Un mundo feliz. Continuamos aquí en Un mundo feliz con Fernando Martín Peña. Si tiene una pregunta la puedo hacer al 156-485-0388 o si es más valiente salir al aire al 5368-9664 Necesito conseguir el tomo B del volumen 2 de Homero Garcino Tebenetti y no sé dónde lo puedo... El Mercado Libre no lo tiene. No, no. El Mercado Libre no lo tiene. Voy a ver si te lo consigo. El 2B que tiene un negativo. La imagen negativa. Sí, sí, sí. Porque tengo los otros tres y lloro todos los días y no hay 2B en mi vida. Qué demencia esa colección. Llevo años buscándolo y no... Deberían estar los que sobraron de la tirada esa deberían estar en la biblioteca de la ENERC. Le voy a preguntar ahí a Adrián. Por favor. Sí, que debe estar. Por favor, voy corriendo a abrazarlo y a buscarlo. Bien. Le llevo un vino o algo de regalo. Volviendo un poco a las aventuras del cine estábamos con la cronología de cómo conociste a Fabio y quería hablar un poco de Fabio por hablar de Filmoteca también y sobre todo porque quedó una sensación hay notas que vuelvo a leer y a repasar de su vida de sus misterios de todo una cosa medio ensoñada que a veces me parecía más allá del amor que le tenés le tuviste como amigo percibías todo ese magnetismo ese misterio esa idea aventurero o de persona tan particular o la cercanía lo quitaba eso mira era lo que pasa que uno muchas de las cosas por ejemplo salían en las charlas en el programa de las cosas que él había hecho por ejemplo yo sabía una cosa que ni bien lo conocías podías saber era que a él le gustaba bucear entonces la parte del buceo ya la sabía de entrada pero que había estudiado actuación lo supe hablando con él al aire mientras estábamos grabando parecía una cosa medio el gran pez iba habilitando se abrían puertas cuando hablabas con él porque él naturalmente era un tipo absolutamente extraordinario además de obviamente carismático era un era un tipo único con con una época suya de grandes indefiniciones en su vida había estudiado psicología después abandonó para meterse en la FUC él hizo fue alumno en la FUC el primer año y un poco sí lo que pasa es que después le ganó lo otro me parece era más feliz siendo fan era más feliz sí y aparte trataba de vivir con el material de archivo haciendo cosas para el programa de Repeto muchos años para distintos programas para siglo XX Cambalache entonces me parece que esa parte de él que le salía más naturalmente como le daba un mango para vivir pero tenía un guión inédito que había escrito ponele tenía guiones yo quiero hacer una película de no no que yo supiera no que yo supiera por lo menos no los años que yo más lo traté que fue porque digamos hay una época en la que nosotros comprábamos películas juntos todo en los 80 comprábamos la revista Segunda Mano y salíamos a buscar juntos porque pensamos que a edad 2 nos iban a cobrar menos entonces podíamos llevar más películas pero después él tuvo una época que se fue a Córdoba porque el padre andaba con las enseñanzas de Gurdjieff y el cuarto camino eso y entonces tenía un grupo en Alta Gracia y él se fue allá con el padre bueno se casó allá también bueno toda una historia que la fuimos conociendo indirectamente cuando él los fines de semana venía de Córdoba para acá me contaba algunas cosas yo iba a Córdoba por hacer algún ciclo me contaba algunas cosas pero todo era así a partir del 2006 que coincidimos en el canal y que se nos ocurrió trabajar juntos porque yo había empezado el programa solo semanal y cuando me ofrecen en el 6 a fines del 6 me ofrecen hacerlo diario porque andaba bien salía la tarde los sábados o los domingos yo dije solo no puedo y ahí estaba Fabio en Bonavetti me dijo que estaba Fabio y entonces nos sentamos a hablar y yo siempre que he tenido miedo de laburar con Fabio porque no tenía confianza en su disciplina laboral y te sorprendió lo hablamos pero cumplió cumplió a veces le costaba más que otras pero sí porque se acostaba muy tarde se levantaba muy tarde porque en general era muy indisciplinado entonces era suponete desordenado claro descubrió desde que había descubierto Ebay se pasaba obsesivamente buscando películas por Ebay pero obsesivamente quiere decir no sé 10 horas metido en la pantalla buscando películas raras ese nivel digamos de obsesión tenía ¿cómo se mudaba? ¿cómo se muda alguien así de lugar arrastrando toda la cantidad de cosas que debe tener haber tenido? y básicamente no te mudás o tratás de no mudarte yo la última vez que me mudé dije no me mudo más ya está dijiste esto es un estrés cuando murió Octavio fue la última vez Octavio murió en el 2003 y yo digamos no me quedó porque yo ya alquilaba entonces mudé a la casa de Octavio digamos que se las alquilé a los hermanos mudé todo el resto de mi colección porque Octavio se muere los hermanos no sabían que era de Octavio y que era mío y que era de Manes entonces yo tengo que comprar todo primero tengo que alquilarles la casa y después hacer un arreglo con los hermanos que estuvieron bien pero me dijeron acá hagamos un número por todo y yo compré lo que era mío de vuelta lo que era de Fabio que no tenía plata en ese momento lo compré yo todo lo que Octavio guardaba nuestro lo tuve que comprar yo todo y dije ya no me puedo mover de acá y traje yo vivía en Viamonte y Callao tenía solamente 16 lo de 35 lo tenía todo Octavio en su casa y me llevó eran dos camiones llenos dos camiones pero camiones de obra viste llenos de cosas y después de esa movida que me quedé sin un mango y dije bueno no ahora cuando vi la casa vos no estuviste en casa pero Santiago estuvo y la conoce estaba hecha pelota la verdad que estaba hecha pelota pero me entusiasmó el tamaño del terreno tenía 50 metros la casa estaba adelante había un terreno atrás había otra casa al fondo hecha pelota también pero era grande entonces yo pensé bueno ahora no tengo un mango pero a lo mejor más adelante digamos si tengo que pensar en un archivo donde en capital ¿cómo hago para conseguir un espacio así? acá puedo hacer cualquier cosa y después con el tiempo empezó el proyecto de armarlo sí de manera viste muy también trastornada porque fue por un trauma que fui a parar ahí no por algo feliz se murió mi amigo entonces no qué sé yo no lo pensé mucho pero terminé terminé ahí y una vez que me instalé ahí no me mudé más no me mudé más ¿todos los días te ves una película de las que tenés ahí? sí sí trato de todos los días de ver algo aunque sea corto pero todos los días veo algo sí disciplina sí 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 pero por como una cuestión medio justamente como decís disciplina primero porque si no si no veo algo todos los días no voy a terminar nunca de ordenar lo que tengo sin ordenar que es bastante o sea también ves para la nomenclatura claro claro para archivar y después lo que me gusta ¿cuánto te faltará o sea necesito ver ver para poder tenerlo todo qué sé yo ojalá que ojalá que no termine nunca aparte van entrando cosas nuevas no tanto como en el entre el 14 y el 18 que fue cuando más entró por el cierre el fin del filmico en Argentina hasta el 13 se hicieron copias acá el 14 sí claro el 14 se estrenaban películas el 35 todavía estaba la ley de que por lo menos dos copias tenían que ser en filmico de las que circulen si es un estreno comercial claro eso fue lo que por eso existe 20.000 veces exactamente bueno ahí yo levanté suponete Pascual Condito que es un máximo distribuidor del cine argentino en esos años que no tenía lugar para tener la cantidad de copias en filmico que tenía repartía entre el Inca el Museo del Cine y yo claro pero Pascual me ha dado cientos de copias cientos de copias de copias argentinas argentinas y extranjeras porque él viste que en los 90 también había distribuido muchísimos cines extranjeros entonces ahí me llegó de todo bueno el acto en cuestión en filmico la tengo yo impresionante ¿qué era que pasaron en Mar del Plata? no en Mar del Plata pasaron en el DCP masterizado masterizado a partir de la copia mía a partir de la copia mía yo facilité la copia para que hicieran el master se ve increíble la copia estuvo Zumbo con eso me acuerdo Carlos Zumbo fue productor de esa remasterización estábamos en perdón no no eso ah y además de Pascual ponele Zupri que en un momento también tuvo que pasar la expedición empresa Major Yankees vaciaron la expedición y como viste que a partir del momento en el que el material se hace poliéster antes tiraban las copias en bolquetes y les tiraban lavandina o sea agua y con eso se suponía que las estropeaban y ya está pero a partir de cierto momento con el poliéster no con el acetato normal el Seamse no les procesaba lo que tiraban entonces destruir lo que los tipos tiraban era más costoso era costoso exacto exacto y al mismo tiempo como ya no iban a usar las expediciones expediciones eran depósitos gigantes en pleno centro que tienen un valor inmobiliario descomunal entonces todos estaban ansiosos por vender esos espacios bueno vaciaron todo y no sé no te digo todo pero el 60% que increíble la velocidad que tuvo todo eso porque no hace tanto lo que pasa es que empezamos a decir cosas de grandes que son 20 años es no hace tanto y digamos una persona de 20 años es una persona grande pero digo hace 20 años el mundo de Juni y Lavalle el mundo de expedición de depósito de las Major era y en ese y los que lo conocieron 20 años antes que nosotros dicen que era algo fabuloso yo llegué a ver el final claro bueno pero hoy ya hablamos de eso como con añoranza y con una vida que ya no tiene más y era gigantesco todos tenían una sala todos tenían depósito de expedición toda una cosa había una cantidad de gente trabajando enorme en las oficinas esas también pasó que el caso raro de una distribución independiente Arquino que había guardado los que traían las películas soviéticas y del bloque del este cuando existía pero también las de la las de la ¿cómo es? la transición española las de Bergman todo eso lo traía Arquino que tenía en el cine Cosmos bueno Arquino guardó la familia Bainikoff que eran los dueños de eso guardaron una copia de cada película que estrenaron desde siempre gigantesco el depósito en la otra cuadra de mi casa en Villa Madero literalmente en la otra cuadra de mi casa estaba la casa de los Bainikoff y un día me dicen che estuvimos hablando acá con mi hermano nos gustaría que vos fueras depositario de todo esto ¿te lo querés llevar? sí y pagué un camión que hizo una cuadra porque había que meterlo en un camión iba yo con un carrito ¿cuántas películas eran? 400 largos en 35 y no sé cuántos cortos por 5 rollos cada 5 o 4 rollos cada y más de la cuenta y los cortos había millones de cortos que ya no se pasaban desde hace un montón una locura con gloria a los cosmonautas pero ahí tenés que ahí tenés todo ahí tenés hay mucho hay un audio hay un audio y un mensaje el audio dice lo siguiente hola ¿qué tal? buen día quería mandar un saludo a Fernando que lo conocí yendo ahí hasta Trilce al ciclo que presenta y nada decir que me parece una propuesta súper diferente para acercarse al mundo del cine la verdad que alguien que te cuente digamos un poco de la película y un poco del contexto y de todo lo que quizás lo lleva también a presentar o a pasar una película hace que que estar ahí sea totalmente diferente que no sea solamente digamos ir al cine y ver solo la película sino que también este estás ese toque artesanal que tiene nada lo hace súper único así que nada agradecer por eso y nada y también decir una vez que quiero contar que una vez saqué el celular ahí en la función y vino no me di cuenta y vino ahí al lado y me toca así y me dice el brillo podés bajarlo por favor y ahí dije primero dije qué boludo y segundo nada me di cuenta de nada de dónde estaba también y nada esas cosas están buenísimas así que bueno gracias y es que han cambiado los consumos uno está acostumbrado a ver la película en su casa y a no ser consciente de que en el cine tenés gente al costado atrás adelante no sé si vas al cine de cadena últimamente pero la gente llega a cualquier hora pasa de todo muy de vez en cuando y me encuentro con esas cosas la gente llega a cualquier hora ya no hay nada no hay manera qué alegría escuchar a Fernando quiero agradecer por tanto personalmente por abrirme mil puertas a diferentes mundos cinematográficos claramente Filmoteca es lo mejor lejos de la TV de aire pero es una amenaza a la estupidez generalizada y el hecho de mandar el programa a la 1 a 30 es una forma de prohibir pero solapadamente pensándolo en el horario después del festival del insolado de Virrey Chamizo llevo en billetera la foto de copete de Y Dios creó a la mujer y Killer Centolla Diego de La Tierra de los Treyos Amargos abrazo bueno ese es el copete en el que estoy en bola me gustaría que Fernando cuente algunos detalles del hallazgo de la copia de Metrópolis en Buenos Aires gracias hay un libro que cuenta hay un documental también ahí tenemos todo hay varios documentales hay uno que hicieron los alemanes hay otro que hicieron tres chicos de acá que son buenísimos te condecoraron te dieron algo te dieron la fundación Fritzland te dio te regalaron algo no mirá hay un premio un reconocimiento en el festival de cine de Pordenone que es un festival que para mí fue fundamental por los libros que imprimían sobre cine mudo es exclusivamente sobre cine mudo es el primer festival de cine mudo que se hace empezaron en el año 78 bastante pronto para dedicarse al cine mudo que en general fue como revisitado después y ahí en el 13 porque yo después encontré justo en el 13 yo identifiqué una película de Buster Keaton en una versión rarísima que hasta ese momento no se conocía entonces juntaron las dos cosas y en la edición del 13 David Robinson que es un paradigma de la historia del cine un historiador británico que es el tipo que él descubrió a Kevin Brownlow digamos imagínate o sea mayor y en ese momento dirigía el festival me dio una cucarda digamos y creo que más arriba en lo que yo hago por lo menos más arriba no hay ¿Viste Babylon de Damián Yacel? Sí Adelante No, no me gustó No, no, pero quiero bueno pero quiero justamente hablando desde el punto de vista histórico hallazgo acierto, desacierto te sentiste como amante promotor del cine silente ¿Qué te pasó con la película? Me parece que es una película un poco hipócrita porque yo me fui con la sensación de que al tipo no le gustaba el cine cosa que evidentemente no es así Está enojado con el cine Bueno yo por ahí más precisamente está enojado con la industria porque encuentra solo la industria siempre es una cosa de luces y sombras siempre en toda su historia y hoy también entonces hacer una película industrial para quejarse de la industria es un poco contradictorio empezando por ahí ya la ética el tipo no me gusta y después me parece que si la si la si la queja de él en la película se expresa por ejemplo en la escena de los pedos de ella o el elefante ¿viste? la verdad que yo me parece que hay hay formas ¿por qué no se mete con la guita? por ejemplo porque está haciendo una película de 80 palos por eso no se mete con la guita por ejemplo el problema con los tipos que vendían drogas adentro de los estudios no es un disfrazado como aparece ahí el duque que encima es una especie de lumpen que vive eran los médicos del estudio que estaban a sueldo del estudio no eran lumpenes que entraban de querusa en el estudio eran tipos que se tenían que asegurar por ejemplo que Judy Garland se bancara 18 horas seguidas de filmación entonces le daban cualquier cosa y el tipo era supervisable pero eso se lo agarraba era parte de la planta permanente claro si tal actriz tenía que abortar porque era preferida que abortara antes de que se perdieran unos días de filmación venía el médico del estudio y en absoluto secreto abortaba todo eso lo pagaba el estudio y este hombre no dice nada busca las oscuridades en lugares que no están porque no puede decir me parece que no quiere decir se queda con chismes se queda con chismes de café con cosas que además no fueron así que no sería uno puede filmar uno puede inventar pero él no dice que inventa él dice que las cosas fueron así porque fíjate que el personaje el protagonista va a ver cantando bajo la lluvia y lo que se supone que tiene que sentir el espectador que ya ha visto como se hacían las películas es que cantando bajo una lluvia es una versión edulcorada de cómo era realmente entonces ya se le está diciendo era realmente como lo digo yo pero no era realmente así claro entonces si vas a decir eso mostrá cómo era realmente que no era todo así después si mete ese jazz no era de esa época así de esa forma si mete el jazz de la época capaz que no vende tantos discos como ahora lo mismo con la chica digamos Clara Bow era era una gordita simpática muy carismática pero no era esta mina mal borróbica eso tenía otro look me interesaba tu visión respecto de eso qué ha cierto o qué crees que referencia quién es Brad Pitt Brad Pitt es sobre todo John Gilbert John Gilbert bueno ahí hay otra cosa que ya no tiene nada que ver ni siquiera con la cuestión histórica a ver me molesta su 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 necesidad de subrayarlo todo ¿entendés? o sea eso un tipo que denuncia la fealdad no puede evitar ese pozo donde se meten esas cosas con el forzudo que come ratas ¿viste? ¿dónde estamos? si eso lo hiciera John Waters yo estoy de acuerdo porque lo haría de otra manera porque lo harían de otra forma o sea Once Upon a Time in Hollywood te parece una película con más me falta una cosa respecto del personaje de Brad Pitt no entiendo por qué si vos vas a mostrar un suicidio a esta altura lo dejás al suicidio afuera de campo pero no podés evitar la tentación de mostrar la manchita de sangre en la puerta ya entendimos ese subrayado permanente de todo que ya no tiene ni nada que ver ni cómo representás el pasado ni con nada eso me parece ya directamente de mal cineasta o sea no se firma más así ya entendimos que el tipo se está matando no hace falta que veamos la sangre incluso si si se metiera en el baño y no lo vemos más también entendemos que se mató aunque no escuchemos el tiro el personaje es John Gilbert que además no se suicidó así se suicidó de una manera en la que mucha gente se suicidaba cuando veía que no podía hacer lo que realmente quería que era escabeando o sea que es un suicidio feo que tarda en llegar la muerte pero el tipo se mató de esa manera y a él no es que le pasa a John Gilbert no le pasó la fatalidad de la postergación como le dice la escritora que dice bueno esto vas a pasar pero vas a quedar en la historia no le pasó eso porque sí o porque pasó de moda le pasó porque que Meyer se lo quiso cargar porque el tipo pedía mucha guita porque era idiosincrático porque hacía lo que le parecía entonces le cerrucharon el piso y otra vez ese es el poder y eso no lo dicen y a nivel histórico cuando se trata la idea de que el temperamento del star system entero cambió del mood al sonoro vos coincidís digo lo que era no sé Mary Pickford versus lo que era Betty Davis la sociedad norteamericana cambió por el crack de la bolsa en el 29 cambió forzosamente perfecto pero eso saliendo de Babylon sí sucedió digamos quiero decirlo eran otras personalidades otros estilos otro lo que pasa en los 20 es que de pronto la juventud tiene un espacio que no había tenido hasta ese momento es un fenómeno que se vuelve a dar en la segunda posguerra con las películas delincuentes juveniles bueno es eso lo que James Dean a la segunda guerra fue Clara Bow y las flappers a la primera o sea de pronto la juventud tenía un rol importante y en Hollywood la mayoría era gente muy joven la mayoría de los actores actrices tenían entre 15 17 y viste como mucho 30 después de 30 era su comato hacia el padre claro entonces bueno había una ebullición ahí y un movimiento que por supuesto era interesante y producía toda clase de cosas también había un talento descomunal que eso no aparece en la película ¿dónde está el talento? o sea ¿dónde está el cine mudo que ha sobrevivido en el tiempo? ¿dónde está Buster Keaton? ¿dónde está Chaplin? ¿dónde están qué sé yo? no y Clarence Brown y Kim Bidor y los tipos que filmaban películas extraordinarias está solamente la basura lo único que le interesó a él es Hollywood Babilonia de Kenneth Anger que es un libro que yo desprecio desprecio me parece respeto a Anger como cineasta pero como escritor es cualquier cosa aparte son chismes de café digamos ni siquiera no hay ninguna posibilidad de comprobar la mitad es grupo la otra mitad es exageración un poquito así será verdad y no le importa a nadie además ¿pasaron Kenneth Anger en Filmoteca? sí creo que alguna vez pasamos Scorpio Rising y nada más no sé si creo que comprarlo es caro como todo lo de Vanguardia tiene como el mercado de los museos entonces se cotiza tipo artes plásticas Morrissey Morrissey también quedó todo que sea Barajol todo eso quedó también tomado no lo podés te cuesta mucha guita para pasarlo no lo podés comprar así nomás te iba a decir que entonces Once Upon a Time in Hollywood que cambia la historia tiene más grado de acercamiento de correlato que Babylon que pretende yo sabía que íbamos a terminar de alguna manera en Once Upon a Time in Hollywood bueno a ver Martino dijo que es su mejor película hace poco coincido yo él dice mi mejor película y yo que sé yo que sé me parece que repite lo de repite el recurso de la ucronía de hacer algo que no sucedió en la realidad sin el fundamento histórico para hacer la ucronía digamos el mundo hubiese cambiado si moría Hitler si claro bueno ahí hay un fundamento histórico entonces el mundo a lo mejor hubiese sido hasta mejor no sabemos pero podemos podemos pensar y acá yo no estoy seguro de que haya tanta acá no sé si la película no 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 termino de reconciliarme con es la primera vez que le veo porque una cosa son es la violencia como él la viene usando que es como Fuller viste la violencia en cine no te puede hacer daño nunca porque es siempre simulada si claro entonces no 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 es catártica la mayor parte de las veces pero acá digo repetir ese recurso sin el fundamento porque los Manson no son Hitler viste es otra cosa es un fenómeno más raro más más este mucho menos oscuro más complejo en algún sentido pero también en otro más simple digamos es una parte de la sociedad yankee que se les descalabró viste como los tipos que se suben a un tanque y empiezan a tirar tiros como esa gente entonces no no estoy seguro de que se merezcan ese final desde luego Sharon Tate ciertamente no se mereció el que tuvo no 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 claro pero no estoy diciendo eso pero me hubiera gustado no sé no no me hizo me quedé medio mal el resto de la película me gusta mucho digo iba a lo que tiene que ver con la vida de los estudios y el cine y la manera de tomárselo bueno la cinefila amo la cinefila de Tarantino no podés no amar a Tarantino si sos cinéfilo no podés porque lo que sabe el tipo de cine vio todo vio todo lo que no vio lo inventó y tiene esta capacidad del artista porque si es artista digamos para inventar para sintetizarlo claro para sintetizarlo no y para inventar backstories de personajes que a él le gustaron y que no la tienen en la película digamos que él se empieza a imaginar cómo eran los personajes de las películas que vio y que el propio organizador de esas películas no tiene eso ¿viste? así que es un crack pero esa película no sé no estoy seguro tenía que verla otra vez no bueno a él le gusta mucho a mí me parece que es una película que tiene Fableman ¿la viste? ¿la de Spielberg? me encantó ahí está bueno son tres películas de ahora la historia del cine de Ford a Spielberg por vía de Lynch sí David Lynch haciendo de John Ford extraordinario perfecto aparte perfecto perfecto sí 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 y qué te pareció porque es una película que también tiene una mirada sobre lo sobre lo que es el cine o el vínculo con el cine ya la primera escena me pareció me sorprendió porque me pareció hasta europea son ideas que están en Amateur de Kislowski la idea de que el cine te permite llegar a la verdad incluso accidentalmente la evidencia que el chico tiene de lo que está pasando con su madre la tiene ¿cómo la tiene? viendo la película Super 8 de 8 sí es muy notable son ideas que están en cineastas en general europeos son ideas en general el cine norteamericano ha considerado comillas complejas y además tiene una ligereza de tono que me gustó mucho que no sea solemne que no sea solemne incluso en la escala en la que él labura es crack lo hace muy bien lo hace mejor que mucha gente lo que pasa es que filma tanto me parece que no se da tiempo por ahí para además hay un punto cuando llegas ahí sos Lucas sos Spielberg ¿quién se anima a decirte che este guión a lo mejor había que sacarle ese problema ese problema cuando arrancaron yo bueno esto lo deves cuando arrancaron tenían a Sanuk de jefe tenía el hijo de Sanuk Sanuk Junior de jefe no y está esta historia con Tiburón que le pusieron a esta montajista que era la montajista de David Lean era una bestia se llama esa señora que ganó el Oscar Ann Coates no se llama pará un segundo porque no puedo seguir si no y no quiero googlearlo esa señora era montajista notable Marta no Marta en la pileta de ella se hizo la cabeza del que encuentra dentro del barco ahí está ahora me va a salir el nombre de la montajista porque aparte una señora que le dijo nene nos mostremos el tiburón exacto exacto y digamos y se notaba Bernafield y se nota que eran tipos que estaban aprendiendo en esa época que no googleé el nombre perfecto era una época en la que los técnicos que tenían una experiencia brutal los técnicos de los estudios le podían decir a un tipo como Lujen Ballard se peleó con Kubrick en el rodaje de Killing le dijo no corremos el carro no comenzamos con el lente córreme el decorado exacto y los tipos tenían que decir que sí porque estaban arrancando y ya tenían que comer trabajaban con veteranos de la industria y aprendían por supuesto y aprendían y él tiene una filmografía descomunal y de vez en cuando aparecen películas de él que siguen siendo extraordinarias Múnich me parece extraordinaria la complejidad del tema como es garajo hacer con una película de ese tamaño para no caer en la tentación de los buenos y los malos y tiene firma tanto que tiene un récord de obras maestras extraordinarias pero hay cosas que yo no entiendo como ese era el tipo para hacer la guerra de los mundos y le sale mal hay películas que no entendés por qué no le salen si no es por el tema de la velocidad o esto que te digo porque no tienen a alguien ya que les diga Steven te parece este guión qué sé yo nadie se debe animar pero en este caso esta ligereza europea como deciste te gustó Eastwood me parece que es más escucha más o tiene mejor que nunca escribe él nunca se mete elige cosas y casi siempre los últimos la pega una tras de la otra nunca encontrás una película mala de él en cambio con Spielberg no malas pero si con la película viene bárbaro y de golpe se le cae ¿por qué? el tercer acto ¿qué pasó? Lincoln el final ¿qué pasa? se termina la intriga de la cosa que es todo el debate que es el centro de la película ¿para qué la seguís? ya está hablamos con Gabriel Medina hace un tiempo el director de cómo la educación nosotros cuando entramos a la universidad todavía nos enseñaban a cargar un chasis de 35 a medir con fotómetro manual hacer cuentas para la luz y aunque después trabajando uno trabaja siempre en digital los planos son infinitos porque no hay que medir los metros de nada a uno le queda un respeto por el plano heredado de esa formación y a veces pienso que eso se ha perdido que ya hay nativos digitales que estudian con cámaras digitales y que hay alguna cuestión que tiene que ver con por lo menos preguntarse dónde va la cámara o por qué tiene que estar esta puesta esta puesta y esta puesta y no filmar todo 360 que poco a poco se va perdiendo me parece si querés narrar de manera clásica sí si no podés hacer lo que quieras en la medida en la que tengas un sustrato artístico poético extraordinario arreglate pero si querés filmar a la manera clásica narrar a la manera clásica y tenés que seguir teniendo en digital o en lo que fuera el mismo respeto por el plano que se tenía cuando costaba cuando una lata del 35 costaba no sé 500 dólares me pasa viendo películas de los 80 de directores que nadie pondría en una lista o listaría como los mejores de la historia y que decís esto está súper bien filmado pero súper bien filmado porque está pensado como está pensado desde antes siguel siguel que lo que cuenta es no no yo no soy bueno lo que pasa es que laburo laburo es que entendía por laburo bueno ¿qué tengo que firma mañana? tal cosa bueno entonces a la noche los planos van a hacer esto 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 y esto y a la mañana llegaba con el directo de fotografía y se sentaba con el tiempo y decía vamos a hacer acá y acá y acá y acá porque además ya tenía previsto desde antes no sales al rodaje sin el guión y el guión ajustado hasta el último milímetro para filmar así ¿no? para que después la guita te alcance te cuento lo que pasa hoy que es un flagelo enorme de la publicidad más que nada que es la famosidad de cobertura lo que te piden los productores también te lo pedían los estudios en esa época pero cobertura sí pero la escena de la ducha de psicosis no tiene cobertura está bien la hizo un señor que era un genio y ya consumado cuando pero la hace con Saúl Bass sí Saúl Bass se la dibuja se la dibuja pero quiero decir pero mirá más acá la escena del carrito de los intocables de la estación de tren no tiene cobertura la escena no tienen cobertura es así la escena ¿qué es cobertura? ¿cuál es el master shot de esa escena? si está construida a través de los puntos de vista digamos hay dos audios o sos peronista dale las dos cosas la pregunta para Fernando y Sebastián es ¿cuánto incide lo ideológico político en tener un proyecto de restauración y conservación del cine nacional? tomando en cuenta que nuestro cine fue muy en principio el cine clásico argentino la obra de oro del cine argentino estuvo muy montada sobre el peronismo y cómo eso de alguna manera incluso en la actualidad afecta al día de hoy ya sea a izquierdas o a derechas es que a la izquierda no le conviene películas de derecha a la derecha no le conviene películas de izquierda lo que voy no digo que haya películas de izquierda o de derecha lo digo cuánto esta cosa ideológica sesgada termina afectando la cuestión de tener un acervo en común del arte es decir poder mirar más allá de lo partidario en un momento a Borges se lo discutía hasta que bueno incluso hasta el día de hoy creo que se lo discute en el cine pasa eso pasa un poco como Borges no al cine es peronista o fue llevado por el peronismo en un momento entonces no nos conviene tenerlo restaurado o bien conservado cuánto afecta a lo ideológico digamos no tanto no sé si me explico saludos si mirá como que un gobierno no peronista no va a restaurar a Hugo de Carril no creo en la en desgraciadamente ojalá fuese como como dice él porque por lo menos habría alguna que restaure habría una explicación sí habría una explicación por las de la catástrofe en la que nos encontramos en ese sentido la verdad es que el desastre con la forma en la que se ha descuidado el patrimonio es común a todos los gobiernos de toda la ideología no hay ninguna que prefiera o sea ninguno se ocupó del tema y eso también une a los gobiernos de la democracia y a los de la dictadura o sea en ese sentido ninguno hizo absolutamente nada y además no es del todo cierto perdón que la era de oro del cine argentino haya sido mayormente peronista porque en realidad lo que pasa con el peronismo es que pone al estado a invertir en la industria del cine porque se da cuenta de que muchas familias viven del cine y porque además es marca argentina no y además se están perdiendo los mercados internacionales que era de los que vivía digamos está avanzando el cine mexicano alentado por los yanquis y está desplazando al cine argentino de latinoamérica y de españa y de méxico por supuesto entonces necesita necesita subsidios digamos como otras industrias ahora el cine venía desarrollándose desde el 33 el cine sonoro argentino es decir hay una enorme parte que no tiene nada que ver con el peronismo y sin embargo también está te diría que está más afectada que la que aparece a partir del 46 así que no yo creo que no hay y tampoco llegó a haber un cine un cine que podríamos llamar peronista porque hubo durante el peronismo se filmó cualquier cosa se filmaron películas por él vino Richard Wright a hacer sangre negra que no la podía filmar en Hollywood por las listas negras porque era comunista él la vino a filmar acá en donde por un lado a veces durante el peronismo el comunismo estuvo proscripto pero otras veces no entonces en el 50 la pudo hacer perfectamente y hoy los yanquis no entienden como la película se hizo en Argentina y al mismo tiempo se hacían películas de entretenimiento de los cinco grandes del buen humor se filmaba cualquier cosa y de pronto que yo jugué del carril podía tener problemas para hacer las aguas janturbias porque estaba Alfredo Varela detrás que era comunista pero la película se hacía entonces me parece que no tiene que ver lo ideológico y respecto de lo de Borges me parece que aunque uno no comulgue con la ideología no podés no leer a Borges y no te puede gustar Borges con el cine pasa un poco lo mismo aunque es cierto en lo que sí le doy la derecha al amigo es que es cierto que la crítica se ha despejado digamos de realizadores que no le interesaron por peronistas que ahí sí es el caso Hugo de Carrick el tipo filmó una película extraordinaria detrás de otra y no vas a encontrar un crítico contemporáneo que lo reivindique que lo reivindique y con Leonardo Fabio pasó bastante lo mismo lo que pasa es que Fabio vivió más tiempo y llegó a agarrar una generación joven que independientemente de la cuestión ideológica lo reivindicó por cineasta por suerte tenemos un audio más hola Seba bueno gracias por invitar a Fernando mi pregunta para los dos si quieren es que opinan del cine de John Krasinski la verdad yo vi un lugar en silencio la 1 y la 2 y bueno francamente la 2 me gustó muchísimo más pero es como un cine que ya no se está viendo tanto digamos que prácticamente toda la historia está contada con las imágenes así que nada quisiera saber la opinión de ustedes bueno muchas gracias César la viste a Quiet Place es la película que dice no que no se puede hacer ruido porque vienen unos extraterrestres y te comen no la vi yo a dos películas yo te digo esto ¿qué otra hizo? no hizo esas dos y creo que había hecho alguna más pero sí hizo una adaptación ¿sabes de qué? de encuentros con hombres notables no sino más bien horribles que es un libro que se llama si encuentro con hombres despreciables horribles de David Foster Wallace y filmó que es como una obra de teatro la filmó también tiene su versión teatral no 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 lamentablemente no puedo me parece te digo esto en primer lugar que no sé si podría llamarlo el cine de John Krasinski a dos películas sí es cierto que por una cuestión de cómo está construida la trama donde no se puede hablar para sí tiene que apelar a las imágenes o a las actuaciones ahora si vos me preguntás la definición de cine de imagen yo te diría que hay más cine de imagen cuando ni siquiera hay actores o cuando la juxtaposición de planos o de encuadres o la progresión de estos mismos va generando sentido que una cuestión de bueno es que no se puede hacer ruido entonces tenemos que mostrar gente haciendo shhh dame la mano y no hay subtitulado lo que le está diciendo en mudo eso podría ser una idea de sobre un cine de imágenes si de imágenes para mí es Carpenter bueno claro por supuesto Carpenter John Ford esos tipos que piensan tienen la cabeza puesta en el plano que van a hacer y los reconoces por ni bien los encuadres si ni bien ves el encuadre te das cuenta de quien lo hizo pero no puedo la verdad no puedo opinar sobre no te gustaría son dos películas de terror fantásticas bastante interesantes bastante lindas 1564850388 yo creo que tenía uno por acá también hablando de eso puesta en escena de susos y demás si creo viste que la estética digital ha producido vos decías antes las películas filmadas con tele vos decías antes como se extraña el cine hecho con el cuidado que se hacía cuando el film y hay algo si de la educación plástica viste la plástica es algo que tiene miles de años que se yo y hay una serie de cosas que se fueron aprendiendo en todo el tiempo que la gente pinta que está bueno usar que está bueno usar y que se abandona automáticamente que está al final de los Feigelman con todo lo de el asunto del horizonte el asunto del horizonte es un resumen de eso vamos a entender lo que vale un elemento dentro de un plano es algo que se estudia entonces si alguien se quiere dedicar al cine y no tiene una formación plástica yo creo que es de lamentar si claro pero es lo primero que nos enseñaban en dirección 1 las personas aureas y todo eso bueno pero no sé si está tan claro eso hoy en día y al reivindicar la democratización de los medios de producción que yo la reivindico me parece genial lo digital desde ese punto de vista que cualquiera puede hacer una película lo que no reivindico es el prescindir de la formación plástica que implica justamente hablar con imágenes o sea el saber cómo hablar con imágenes estábamos viendo ayer una película mi novia me dice este corte de adelante me molesta este corte me dice y el corte era un auto que está traído por la cámara frontalmente y corta a la parte trasera del auto empujada por la cámara le digo sí porque no no está bien digamos no tiene sentido ese corte por eso te molesta porque no es nada es firmémoslo acá y firmémoslo acá y ponele ritmo y después se baja del auto la protagonista y pasan de un valor de plano general a la espada o sea un traveling de ella bajando del auto y lo cortan de valor le digo esto tampoco tiene sentido en los 80 ningún director hacía esto se quedaba con el general o elegía y listo no necesitaba achicar el encuadre digo de palma académicamente tiene momento de tal perfección que si un personaje sabe más que el otro en un diálogo jerarquiza a través del valor que le da cada una de las subjetivas pero digo es un nivel de academicismo que vos decís el espectador percibe eso sí uno diría que sí sí porque eso es el cine por eso es un arte popular porque llega a todo el mundo con esas herramientas lo que pasa es que esas herramientas hay que saber usarla no es que porque tenés un teléfono ya sabés filmar hay que estudiar esas cosas cualquiera te diría la dosificación de la información eso es fundamental si vos vas a construir un relato clásico el momento en el que el espectador se entera de la información el momento en el que se enteran los personajes es fundamental para que el relato funcione mejor me hiciste acordar algo porque ayer a la mañana esto no lo puedo contar pero sí lo voy a contar porque estoy con vos y me siento impune Damián Cifrón Damián Cifrón o sea a las 11 de la mañana del domingo de acompañando a Damián Cifrón Patricio Vega voy a decir a todos Patricio Vega Esteban Estuden Hernán Godfrey yo vimos misántropo yo ya la vi la película de Cifrón la última te vas a volver loco porque todo esto que estamos hablando está para mí lo mejor que hizo se lo dije increíble te vas a volver loco porque esto es pero no clásico es clintisbutismo y esto dosificación de información preparate porque es un festival de dosificación de información amarga la película una locura total la vas a pasar muy bien así que fue genial cuando funciona eso sigue siendo algo muy conmovedor que te llegue realmente al alma y bueno hay que aprender si no se estudia no viene solo por añadidura y no 1564850388 ¿qué es el tema de los Beatles o de alguna otra banda? puede ser Clash después de los Beatles creo que ¿de Clash? si me sorprendes no es como los Beatles de los 70 bueno ah bueno la analogía sería London Colleen es el Sargento Pepper y Sandinista es el Álbum Blanco ah muy bien muy bonito ¿y cuál querés de los Clash? los siete magníficos ¿no? Magnificent Seven que está en Sandinista es un rap antes de tiempo es una Strammer rapeando y bueno pero tengo a Strammer lo tengo en el brazo muy bien extraordinario Julian Temple cuando Claudio abrió a Fisi él estaba presentando Absolute Beginners y una retrospectiva fuimos a comer a Guerrín cuando me dio el tatuaje este se volvió loco me acarició el brazo dijo mi hermano my brother me tocó el brazo y ahí el círculo completo entonces los siete magníficos por los Clash los Clash los siete magníficos continuamos igual pensaba con los Fable Man con Eras una vez en Hollywood y con Babylon más allá de mejores, peores cosas malogradas menos toda que sea una tendencia que de repente aparecen películas sobre el cine sobre cine sobre el vínculo con el cine como es cíclico ¿no? cada tanto cuando hay un sacudón así como ¿te gustan las películas de cine dentro del cine? sí, sí me gustan mucho ¿te gustan? sí, sí en general me gustan ¿te gustan mucha americana? sí, hay una película argentina muy linda que se llama Sombras en el cielo que la pasamos hace poco en la biblioteca bastante desconocida Juan Berend hizo esa película sola y después un par de cortos muy buenos que está bien es muy raro El protegido una película de Torre Nilsson que es sobre su relación con Mentasti es tremenda la película son muy buenas películas el cine da cuando le encuentran la vuelta cuando es un tipo que le gusta da para hacer películas extraordinarias hay una película francesa sobre ir al cine La Calle y demás un tipo va te estoy hablando de algo de los 70 60 ¿cómo se llama? que básicamente muestran la vida cinéfila no, no la vi no la vi no la vi aparece y leen La Calle y ven entonces que tienen que ir a ver y quedó retratado terminó mostrándose lo que era casi podríamos decir el nacimiento del fetiche alrededor de la de la cinefilia con un marco teórico con gente digamos prensa la llamada cinefilia moderna claro ¿no? no la he visto esa película pero después te voy a averiguar el nombre porque es como y aparte muestra todo y terminó quedando retratado y aparece una Calle ahí por primera vez digamos si uno bueno bueno las películas de ellos se ponían la Calle en Disparen sobre el Pianista no sé si se ve un camioncito que la está distribuyendo siempre parece que hay me dio un chivo un auto chivo sí, sí, sí ¿cómo te cuando murió Godard ¿qué te pasó? ¿te pasó algo? me conmovió la decisión de él viste que no no es que se murió sino que decidió morirse ¿no? y me pareció una de una del mismo coraje artístico que la mayor que la vida sí sobre todo porque Léstor escribía Cosanis que era un posteo hace poco la increíble vitalidad las ganas de vivir que muestran las películas de los 60 las películas de los 60 es extraordinario también vos decías antes una idea por plano bueno el tipo tira viste todo el tiempo está tirando cosas después viene la época complicada porque el tipo claro quiere entender el mundo también y viene ese ese momento político que también ha hecho ha dejado me parece películas interesantísimas y después se reencuentra con el cine más convencional a partir de no sé Seve Kipola vi y algunas otras cosas Carmen después el ensayo final yo a mí siempre yo es un tipo me parece que no lo podés si te gusta el cine no podés dejar de amar al tipo yo siempre he tenido como una admiración bastante ciega con lo que él hace detesto a los godardistas ah bueno muy interesante me pasa con Catano Veloso pero porque me parece que no se puede hay una mala lectura digamos es el cineasta moderno por definición entonces no podés aprender de él es decir no te puede no podés hacer una película como Godard coincido mil por mil como David Lynch tampoco y claro entonces si trataste vas a equivocar o sea tenés que lo que tenés que construir es un sustrato artístico propio que te permita tomar decisiones claro de la misma libertad que las que toma Godard pero no la misma decisión no bueno pero pasa con Kubrick digamos son son caligrafías que funcionan en el contexto de una obra y de un lenguaje total uno no puede hacer un plano a lo Kubrick pero uno puede hacer un plano a lo Hitchcock vos me entendeme entendeme de qué lugar ya lo digo de cualquier realizador clásico claro de cualquier realizador que se podés hacer y de sus alumnos porque son formas tan perfectas que son es como aprenderlo con el pianista de Hanon con el pianista virtuoso los ejercicios son tan perfectas esas progresiones que son intercambiables porque son la mejor manera la mejor manera de resolver algo si si te funciona en el contexto si claro claro si no perdés de vista el contexto yo me acuerdo de una discusión que teníamos todo el tiempo cuando yo no quería filmar pero cuando estudiaba cine en el CERC y veía a mis compañeros filmando y por ahí te mostraban el corto cada uno tenía que opinar sobre el corto de los otros que era una cosa fea pero yo siempre me preguntaba creo que nunca me animé a decirlo pero siempre estaba la toma virtuosa la toma que había permitido al que estudiaba fotografía hacer un movimiento raro y para qué está esto pensaba yo porque el corto me había gustado y la toma si la toma está bien pero que te van a poner un 10 por la toma cuando lo que está en juego es el corto entonces por ahí hay que sacrificar la toma virtuosa para que lo virtuoso pase por la narración en conjunto por el uso de las herramientas en conjunto creo que es un pecado que cualquiera que haya estudiado cine cae en los primeros ensayos en los primeros cortos porque lo que uno quiere hacer es el plano secuencia descomunal o la grúa entonces filmá yo solo no ya sé como hizo Spiner el corto del ejercicio que tiene que es este lo filmó en Italia toma pero una máquina de presa no sé qué que es un plano secuencia pensado en un pasillo así cuadrado que además narra una historia y es un plano secuencia desde ya pero digo uno tiene como que se enamora de eso uno lo que quiere es que y después pasa el tiempo y descubrís que el prólogo de Kill Bill que es un plano de alguien en el piso medio es de una genialidad absoluta y que se te ocurra eso es te enamoras de la idea del plano y entendés que los planos son siempre el plano que lo sucede y antecede es una progresión el plano es en contexto cuando le gusta un plano generalmente le gusta en el contexto que ha sido utilizado cómo remata y cómo está funcionando en progresión pero pasa después el problema es que es complejo ¿entendés? la conclusión siempre te lleva a que es difícil es complejo hay que laburar ¿entendés? si se pierde un cierto grado de espontaneidad bueno después hay que laburar para recuperarla para recuperar la sensación de la espontaneidad como hacía Fred Astaire que ensayaba tres meses un número musical de cinco minutos y el tipo parece que lo baila no solo parece que lo baila por primera vez parece que vos lo podés bailar que es lo peor ¿entendés? está claro que no pero vos salís con la sensación de que podés hacerlo ¿te gusta más Fred Astaire que Gene Kelly? no, los dos ¿por qué te vas a quedar con un genio solo cuando tenés dos? no, no tenés dos son dos bestias pelús son dos seres totalmente únicos en la historia no, no es una cosa es santidad ¿viste? y es porque además es entender hay ciertas formas de la presencia cinematográfica que son irreemplazables ¿viste? incluso se lo puede llevar a un plano más elemental Gardel Gardel eso lo puse en el libro Gardel en tango bar hace una maravilla con la escena en la que canta con unos inmigrantes él está vestido de frac y baja mucho antes de Titanic baja a la clase popular y se pone a cantar un paso doble con los españoles inmigrantes y les pide perdón por la pincha y canta y en general le salía mal el playback entonces una cosa que tiene en las películas de Gardel es que cuando lo ve se está cantando posta entonces hay una intensidad y un valor de lo verdadero que aparece ahí que no se puede no lo podés no lo podés inventar y que sale porque el tipo ya era Gardel es decir tenía Gardel es el tipo que más ha laburado en la historia tiene en 15 años tiene 400.000 grabaciones además de lo que compuso entonces el resultado de ese laburo es ese emergente la punta del iceberg que es lo que es genial y todo lo otro que está abajo es lo que lo sustenta eso yo veo en esos tipos esa capacidad para que se ponen adelante soy Gardel y no tenés que hacer más nada que filmarlo filmarlo bien además pero con filmarlo ya está bueno con estas bestias me pasa eso y encima Jim Kelly era un tremendo realizador porque era tremendo cantando bajo la lluvia va a seguir siendo se va a seguir pasando mientras el cine exista ¿tenés copia cantando bajo la lluvia? sí, sí en Tecnicolor ¿y qué tal? te rompe el ojo esa es otra que veo todos los años esa es otra que veo todos los años porque es la verdad esa película debe haber un par más Anochecer un día agitado la primera de los bits son películas que viste los días que te levantás estás medio triste es mejor que la vallaspirina es impresionante es impresionante te mejoran el día te mejoran el humor te mejoran todo mejoran todo funciona el cine así como una una compañía como un sí como reconectar con algo no, no felicidad o sea como una máquina de la felicidad sí, sí quiero ser feliz ver estas películas listo, salgo contento ya está un rato después viene la vida otra vez 1564850388 a ver si me quedaba alguno por acá elíjito otro tema ah, sí tengo unos mensajes por acá nada me preguntan si quiero conocer el sur de Argentina por un lado me había quedado pendiente sí, quiero conozco el sur de Argentina igual ah, le preguntaban a Dross igual eso queda la semana pasada 1564850388 ¿de qué otro intérprete una canción? Jetro Tool ¿cuál? Razones para esperar Razones para esperar de Jetro Tool que se llama Reasons to Wait Reasons for Waiting sí, sí está bien un poquitito de eso antes de la tanda eso lo descubrí vos sabés que Jetro Tool lo descubrí tarde tarde como Box Day tarde los descubrí hace ahora 10 años bueno me partieron la cabeza pero me partieron la cabeza viste vos llegás tarde llegás tarde pero está bien llegar tarde a veces pero qué lindo aparte sí, por supuesto quedan sorpresas continuamos así en Un Mundo Feliz los villanos nunca pasan Un Mundo Feliz continuamos con Fernando Martín Peña hablando de nada lo mismo de siempre preguntas, dudas coleccionismo copias planos etcétera etcétera el libro está en todos lados entiendo que sí por lo menos veo así que hay varias librerías Platy Ríos aparte tiene una distribución extraordinaria es muy lindo el libro es muy lindo cómprenlo de verdad no es un chivo está bueno y además son libros que como le estoy pidiendo a Fernando por favor no te olvides de mandarle mensaje para ver si completo a TVNet Calori no me quiso vender el suyo casi se lo robo tengo que ir a buscarlo el tomo 2B B2 o como B12 o como se llame acá preguntaba alguien empieza el Bafisi si vas a tener algún tipo de vínculo bueno tuviste vínculo con Bafisi vínculo con Mar del Plata ¿volverías a tener? ¿te gustó la experiencia? me gustaron algunas cosas me gustó poder hacer en los dos festivales o sea darle más relevancia de la que tenían a las retros y poner el material retrospectivo a la par del material nuevo digamos ponerlo en mejor relación porque siempre queda como que está en un gueto lo retrospectivo y yo obviamente por mi formación lo considero igual de importante entonces sobre todo eso me pareció que nos salió especialmente bien en los 3 años yo hice 3 años Bafisi creo que entré en noviembre del 2004 y me fui en diciembre del 2007 y aparte tratando de mantener en ese momento lo que era el perfil del festival la idea de la independencia que se yo las retros las armamos con ese criterio no traíamos cualquier cosa traíamos aquello que había sido independiente en el pasado con la idea de que bueno el festival por marca digamos había cotizado lo nuevo incluso hay una sección que se llamaba lo nuevo de lo nuevo me acuerdo que obviamente la sacamos pero la idea nuestra era que para un espectador contemporáneo lo que no se conoce por lo independiente en general no se conoce por parte de circulación también es nuevo o sea entonces per se no es bueno lo nuevo por ser nuevo sino porque es bueno entonces ahí hay eso te da como más libertad para jugar con otras cosas ¿y en Mar del Plata? Mar del Plata no tenía ese perfil Mar del Plata entré básicamente por insistencia de José hice 2008 la experiencia fue muy difícil era muy difícil laburar con José cuando estaba 10.000 puntos porque era una planadora y yo era amigo de él de hacía 30 años entonces tuvimos una reunión y yo dije mira mire porque yo le decía mire si sigo lo más problema es que nos peleemos y yo no quiero entonces mejor no y entonces él me cooptó para que yo siguiera colaborando para el festival haciendo retros gratis entonces seguí laburando cerca de él todo el resto de ellos pero no dirigiéndolo y después ya más adelante después que se fue Spinner me volvió a pedir por favor que fuera ¿te gustaría volver a alguno de los festivales? solo en ciertas circunstancias si puedo hacer si puedo hacer cosas que me gustan si puedes hacer si no se puede no o sea si no se puede no yo en los dos acepté entrar por ejemplo sin llevar Bafisi llevé un equipo porque se habían ido los programadores de la gestión anterior y pude meter programadores que me gustaban a mí ¿al día de hoy? no al día de hoy no sé no sé porque no sé quiénes están programando así que no tengo idea pero me gustaría en ciertas si puedo hacer algunas cosas ¿te gustó la cuestión de gestión festival? todo eso sí eso te gustó de vuelta el problema que tiene es que es un lugar de mucha mucha exposición y por lo tanto de mucho estrés sí es decir que valga la pena claro por eso que valga la pena si sale cualquier cualquiera se manda cualquier macana la culpa es tuya no es de la persona no estoy de acuerdo aunque no sea tu culpa entonces es algo que lo tenés que poder aguantar yo no sé si estoy ya para aguantarlo en ese momento lo aguanté a duras penas no me fue gratis algo que te haya dado mucho orgullo en Bafisi en Bafisi un montón de cosas Bafisi hicimos la edición 2007 del Bafisi ¿cuál fue? ¿quién ganó? no me acuerdo quién ganó pero la edición 2007 fuiste feliz sí vino este este extraordinario no puedo creer que me estoy olvidando de su nombre porque lo tenía recién logramos que viniera viste que no tenía estrellas el cine independiente entonces para traer a alguien había que traer a alguien porque aparte el año electoral viste entonces tenía que tener como más lustre no podía ser un director independiente porque el Bafisi tiene competencia de primeras y segundas películas entonces no no había ningún famoso y querían una estrella y la estrella fue este músico cantante extraordinario Tom Waits Tom Waits exactamente exactamente entonces pudimos darnos esos lujos sí no sé si suena no no está sonando ahí ya ahí se arregló este pudimos darnos esos lujos y prácticamente hicimos todo lo que quisimos las retros fueron increíbles la competencia tuvimos suerte tuvimos toda la película que quisimos abrió una película de Sissaco que era genial metimos política metimos política que viste que vino Pino a tener un debate con Sissaco me acuerdo que fue fue una cosa extraordinaria fue el año que yo más la disfruté fue el año que todo fue fluido viste no nos tuvimos no me tuve que pelear con el presupuesto que los dos años anteriores sí porque parte del rol del director artístico que yo creo que se ha resignado en los últimos años pero parte del rol cuando me tocó a mí era pelear el presupuesto para hacer las cosas que quería con gente incluso interesante tenías peleas del tipo bueno para hacerlo bien suponete necesitamos 200.000 pesos te decían va a estar todo bien te consigo 150 y yo le decía te van a faltar 50 ¿entendés? bueno a ver dejame que hable con tal consigo 170 no 200 yo necesito 200 porque mi laburo vos lo estás pagando a mí para hacer un laburo profesional yo para hacerte este festival no estoy especulando no es una negociación no te estoy viendo no estamos en la feria de San Telmo 175 no no 200 claro así era eso era muy desgastante pero cuando llegábamos explicabas por qué y qué sé yo funcionaba y 2007 fue cuando mejor funcionó me parece y en Mar del Plata lo que más orgullo me dio fueron las funciones con Sinfónica las funciones de películas mudas con Sinfónica te voy a hacer una pregunta pero nada de lúdico no de amarillista ¿quién del ámbito de de la crítica o la investigación cinematográfica o la gestión lo que quieras pero que te suene el mundo del cine podés decir que a pesar de estar en el polo opuesto a tu ideología o creencia respetas por la mirada que tiene del cine por eso lo podés decir mucha gente son muy tolerantes pero digo pero contemporáneo ahora que esté funcionando en este momento qué sé yo que te suene cercano que decís puedo disentir en un montón de cosas pero me parece muy valioso lo que hace ojo lo pregunto lúdicamente no de amarillista no de buscando un título solamente de curioso no sabría decir en general los que leo son gente muy joven viste las revistas tipo Taipei La Vida Útil La Tierra Quema son estas revistas que hicieron la encuesta algo anda mal si viene suena como si los cables estuvieran pelados ahora ahí volvió ahí volvió como si el dial se hubiera corrido y me parece que el tipo de lectura el tipo de escritura sobre cine que están teniendo las generaciones que nos suceden es mucho más 30 y pocos años y 20 y pocos también es mucho más interesante y estimulante que la que en general leo en mis contemporáneos ¿por qué? ¿cuál es el dato? Tengo idea Tengo idea No haciendo el juicio de calidad sino que le ves que está perdido frescura diversidad ¿qué le encontrarás? Desprejuicio encuentro encuentro desprejuicio encuentro laburo también encuentro laburo gente que obviamente no cobra por hacer el tipo de revistas sin embargo cuando se pone a escribir un texto no por no cobrarlo van a ser más choto o sea se dejan hasta la última lágrima en el texto que escriben vos lo notas por la forma en la que está trabajado cuando estoy cansado escuchaban contemporáneos que se quejaban de cuando laburaban en Clarín o como los maltrataban cuando laburaban en la nación el centimetraje yo me formé con Alcina Tebenet que era un tipo del periodismo y que sabía cómo tenía que usar el lenguaje para que lo que necesitaba decir estuviese en trase perfectamente en lo que los diseñadores llaman la mancha tipográfica y no le podías cortar una oración porque era como los planos de John Ford le cortás algo y se cae bueno para mí Homero en la escritura es el equivalente de William Wyler en el cine son tipos que funcionaban mejor cuanto más acotados cuál es mi medio es este tiene todas estas reglas perfecto y los tipos te hacían ahí un solo de Vicks Vaderbeck claro en ese contexto mientras que muchos de mis contemporáneos los veo todo el tiempo añorando la falta de libertad total después cuando la tienen no hacen no hacen nada tenemos un audio adelante hola Seba Fernando quería expresar un sentimiento de agradecimiento muy profundo que tengo por por todo lo que hace Fernando como lo hace me estoy acordando de de festival de Mar del Plata porque le están mencionando y no puedo dejar de pensar las cosas que vi gracias a a Fernando también obvio que en la tele en el programa también en el Malva copias en filmico que fue una locura es realmente impresionante todo lo que vi todo lo que conozco y las puertas que me abre a Mundos Nuevos todo lo que programa Fernando recientemente vi bueno no tan reciente pero vi Donovan's Riff gracias a él por primera vez y fue un espectáculo me acuerdo Marlene Kutziev Alexei Herman más atrás en el tiempo bueno es impresionante realmente muchísimas gracias por todo por todo una presentación de Apocalypse Now Redux con presentación de Estoraro en Mar del Plata que locura gracias Fernando siempre gracias gracias bueno no tengo mucho más que decir salvo que el agradecido soy yo y que de lo que mencionaste no tuve que ver con Kutziev eso fue durante mi gestión pero fue una idea de uno de los programadores creo que fue de Cecilia Barrio Nuevo que llevó esa idea yo lo único que hice fue a probarla me parecía que era genial traer lo de Kutziev este lo de y puede haber alguna otra cosa que mencionaste que no fue por iniciativa mía pero que fueron mías las copias creo que lo de Germán no se me ocurrió a mí sino a alguno de los chicos y yo puse las copias porque las tenía por Arquino justamente lo que pasa es que también cuando uno personaliza deja fuera el hecho de que yo laburo mejor en colaboración que solo ya sea con Fabio con Roger ahora con la gente con la que he coescrito varios libros que son El Chino Ballina el de Glaser Máximo Severo el de Lita Estante yo en general funciono mejor en colaboración pero y los festivales son un enorme laburo de colaboración digamos no los hace uno uno es el mascarón de prueba y el laburo de uno es uno es ese por eso te digo que es estresante porque sos el tipo que carga con la culpa también si sale mal pero independientemente de las cosas que efectivamente se me ocurrieron a mí como todo lo otro que mencionaste me parece que funciona mejor cuando hago cosas con otros o para otros lo de José los años con José José laburar con José sin la presión de que sea tu jefe era fantástico porque armábamos los ciclos de cine argentino los homenajes que quería hacer en el festival pasaba siempre sin argentino o sea es como lo hacíamos nos encontramos en la ENER yo pasaba películas en la ENER a partir de las 5 de la tarde entonces a las 2 venía José a la ENER y yo le llevaba tres películas argentinas y veíamos una empezamos a ver una si se aburría me decía no no esta película no cortábamos después veíamos otra y si no se aburría esa película quedaba en el festival y lo extraordinario de verlas con él era que muchas veces aparte él había sido asistente de dirección o ayudante entonces te decía el fuera de campo esta película la hicimos con tal y tal mirá ahí entra ahí entra Warly Seriani un extra el tipo se acordaba el nombre yo no estaba todo así era entonces te daba una dimensión yo estaba sentado al lado del tipo que había estado ahí entonces es es una forma de aprender la historia completamente distinta de la que te pueden dar los libros eso fue muy muy hermoso con Ramiro García Bugleano que siempre tengo la fortuna de poder trabajar con una asistente de dirección de lujo porque es director y guionista aprovechamos cada rodaje para eso que no pasa cuando uno es la persona que está encargada de la dirección que es saber cómo trabajan los otros entonces imagínate a Fonsi la volvimos loca con el rodaje de Laura el rodaje del fondo del mar el rodaje de todo y a todos los actores y actrices así vamos preguntándole historias justamente en las comidas hablamos de eso que hay pocos rodajes después que se habla de cine durante el rodaje lo cual me parece una cosa rarísima porque es como la actividad que estás haciendo y lo usamos como si fueran concentraciones de fútbol entonces esas semanas que tenemos 5, 6, 7 semanas son un permanente una encuesta permanente contame ¿cómo labura tal? ¿cómo labura Bielinski? entonces digo volvemos locos una vez caí de casualidad de carambola en un festival en Rosario me sentaron a morfar el otro estaba invitado yo había dos o tres más y estaba Lupi de invitado entonces me tocó morfar adelante de Lupi y yo me quedé así y nos pusimos bueno y le empecé a preguntar por Hugo del Carril porque el protagonizó yo maté a Facundo que fue la última bueno todo el almuerzo hablando de Hugo del Carril maravilloso no quedó anotado en ningún lado lo tengo en la cabeza y algún día escribiré algo pero quiero decir la cantidad de data que se pierde porque la gente que vivió esas cosas no está más y nadie nunca los entrevistó es tremendo bueno lo que hizo por eso el relevo de Bogdanovich fue tan valioso claro cuando fuimos a comer con él también fue una cena donde un tipo nos podía decir y entonces en lo de Hitchcock tomándome un martín y yo decía ay Dios mío un tipo que estaba así como estamos nosotros y te volvés loco cuando pasan esas cosas lo vio y Orson me decía siempre Dios mío es muy difícil uno está acostumbrado y más donde vivimos nosotros no estás acostumbrado a que nunca que yo en su momento nunca lo terminé pero quise escribir un libro sobre Buster Keaton y digo no voy a hacer bueno viste el docu de Bogdanovich lo último que filmó si no me gusta tanto porque porque me parece que reitera cosas que ya estaban resueltas no me parece ni que use bien tampoco el archivo si me gusta mucho de él dirigido por John Ford el primero excelente no el redux el original cuando habla con los que lo conocieron entonces ahí ves lo gran actor que era John Wayne por ejemplo porque lo ves a John Wayne hablando al natural que es otro tipo tiene otra gestualidad otra forma de hablar o sea cuando se disfraza de John Wayne está actuando y lo ves en esa película lo mismo James Stewart lo mismo Henry Fonda bueno y el propio Ford pero yo te estaba diciendo otra cosa que ya no me acuerdo el libro de Buster Keaton yo quería hacer yo quería hacer ese libro y no quería hacerlo del periodismo argentino que siempre copiar fuentes en general anglo entonces digo voy a tratar de entrevistar a gente que lo haya conocido bueno vino justo cayó que vino Richard Lester de vacaciones vino a ver las cataletas del Iguazú y yo me enteré y lo fui a entrevistar al hotel y dije tengo que conocer a la viuda de Buster Keaton porque vivía año 93 94 y me fui a Los Ángeles y la entrevisté a la viuda de Buster Keaton cuando la miraba yo decía esta mujer durante 25 años de su vida estuvo con Buster Keaton los ojos de ella que me están mirando a mí lo miraron a Buster Keaton yo no lo podía te juro no lo podía creer mirá el día ese de la cena con Bogdanovich no había mediaciones viste el día ese de la cena con Bogdanovich yo creo que esto no me voy a olvidar nunca el gomón todavía grande no se habían partido las alas inmenso daban Targets 1968 Targets donde actúa Bogdanovich Boris Karloff y donde actúa Boris Karloff entonces Peter presenta la película estaba con la mujer y con Juanma Domínguez teníamos que subir un remis y llevarlo a la cena en una parrilla muy linda ahí en el microcentro entonces yo tengo esta imagen empieza Targets o sea Bogdanovich presenta Targets yo lo estoy esperando en la salida del gomón donde viste todo el piso de alfombra que esto del otro termina de presentarla viene caminando hacia mí porque nos teníamos que subir al remis y dice pará que quiero ver qué copia es entonces se acoda apoyado contra la pared en un sector que lo tengo marcado yo pondría una placa acá se acodó exacto y yo lo veo a Bogdanovich apoyado veo la espalda de Bogdanovich yo a menos de un metro y en la pantalla veo a Bogdanovich hablando con Boris Karloff al principio de la película veo las imágenes del terror primero con la que empieza Nicholson el castillo inundándose y después lo veo que está en esa sala de proyección se prende la luz y está Peter hablando con Bogdanovich que hace de Orlo ¿cómo se llama? que tiene un nombre parecido parecido a Carlos a Orlo alguna cosa así y yo decía yo esto no lo puedo creer estoy viendo a Bogdanovich viéndose en Targets yo vi Targets me acordé cuando la vi Tiempo, Espacio esto que tienen los festivales de cine donde te pasó mil veces que es ver a protagonista la película Tiempo, Espacio tu historia cifrada en la historia del tipo y nuestra geografía que impacta mucho sobre eso porque la lejanía de todo te hace pensar que jamás te va a pasar una cosa así claro, exacto no lo vas a tener nunca ni cerca y otra cosa verlo en Los Ángeles por ahí es otra cosa verlo en el Gomón es como no, me va a explotar es muy delirante me va a explotar la cabeza porque yo me acuerdo cuando vi Target por primera vez y esto cierra o sea, es como terminamos la cena le damos la mano a Peter nos firma unas cosas viste, yo le hicimos firmar parecía una convención de cómics le damos la mano y Portafu se da vuelta y dice le dimos la mano a toda la historia del cine clásico recién porque esa mano dio todas las manos y si ustedes le acaban de dar la mano guárdenselo para siempre porque le acaban de dar la mano a Cari Gran a John Ford digo, digo todas las manos todas las manos y la verdad que es una locura gracias por haber venido Fernando por favor a usted por la invitación no, espero que lo hayas pasado bien a mí, para mí terapéutico viste, estas cosas son las que me me hacen feliz en la vida bueno a mí me hacen muy feliz también en la charla como te decía ahí entre medio la verdad que la pasé la pasé bárbaro y gracias por el tiempo sobre todo por favor pero es que me parece pero me parece que lo es la manera en que esto que tanto nos importa más o menos se transmita un poco si si es así pues de otra manera pasa a ser un ¿no? una cosa si, un Q&A si, no contestás bueno cómo te sentís con la salida de este libro fin gracias Fernando a volte ¿no?